¡Venga a la valla! ¡Venga a la valla que venga! ¡Dale día desde Cuba! ¡Oye, el mundo este no te saluda! ¡Oye, Obama! ¡Oye, Obama! ¡Oye, Obama! ¡Vuélvete loco! ¡Venga a la valla! Como esa que la gente trae el coro. De hecho, ya vi a un... a una bruja ahí bajando cosas ahí en el bajada. Ya vi en Obama. No tiene cincuenta y pico años comiendo soga. Pero ya, ¿está bueno ya? ¡Abajo bloqueo! ¡Abajo! Y ahora quiero el coro que estos mundos digan lo de Obama. A ver si lo escucha en Washington. ¡Oye, Obama! ¡Oye, Obama! ¡Oye, Obama! ¡Vuélvete loco! ¡Vive para la valla! ¡Oye, Obama! ¡Oye, Obama! ¡Vuélvete loco! ¡Vive para la valla! ¡Ay, querido! ¡Oye, Obama! ¡Oye, Obama! ¡Vuélvete loco! ¡Vive para la valla!